El director de la Escuela Normal de Occidente, INRO, brinda un breve resumen sobre las actividades que se realizan en la celebración del 68 aniversario de este establecimiento educativo. También da a conocer sobre la forma de enseñanza en cuanto al uso de la tecnología. Un conversatorio donde participó todo el personal docente y los estudiantes, pues, platicando sobre experiencias, sobre situaciones que se han dado dentro de la escuela normal, parte de la historia, parte de los servicios que se prestan. También se realizó un concurso de dibujo, uno de fotografía y uno de manualidades. Todo es vía virtual, desde luego. Y ayer, pues, se premiaron los primeros lugares de cada evento. Luego, el día de hoy, pues, tuvimos las mañanitas, venimos un grupo de docentes a quemar cohetivos, bombas. Y en forma virtual, pues, se cantaron las mañanitas, se puso el himno a la escuela y algunos actos como mensajes, cosas así. En este momento, en unos cinco minutos, dará inicio la elección de la señorita Enro. Que, pues, es un evento que consiste en que cada una de las candidatas, desde su casa, pues, van a dar un mensaje, ¿verdad? Dar algún mensaje y ese mensaje, pues, será transmitido, pues, también por Facebook. Y algunos votos que se obtienen en el Facebook, ¿verdad?, se elegirá a la señorita Enro y a la señorita del ciclo base. Lamentablemente, pues, por la situación en la que estamos viviendo, no es un aniversario como suele hacerse año con año. Yo quiero decir que cuando hablamos del recorrido, no estamos hablando solo de la época en que yo he sido director, sino que ha sido desde 1953, cuando fue creada, hasta la fecha. Cada una de las personas que han trabajado como directores, como subdirectores, docentes, operativos, administrativos y alumnos que han pasado durante los 68 años, han dejado, sin duda, pues, una huella. Una huella que ha permanecido en el alma de lo que es la escuela. Un ejemplo a seguir para las generaciones actuales y las venideras. Puesto que catedráticos que se entregaron con verdadera vocación, con verdadero amor, catedráticos que sorprendían su forma de enseñar, alumnos que sorprendían su forma de aprender y su forma de responsabilizarse por sus estudios. Todo eso es escuela, ¿verdad?, para las generaciones venideras. Y esa es la parte más, es la parte que le da, digamos, sustento, base, la que hace que esta escuela siga siendo gloriosa por muchos años. No por algo se ha ganado dos veces la hora en el que salgo. No ha sido porque, como repito, porque yo estoy de director, porque las dos ha sido durante mi periodo, mi gestión, sino ha sido por todo lo que la ANRO ha hecho. Esa es una satisfacción, pero también tristeza, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a realizar diferentes actividades, no solo en el aniversario, sino que durante todo el año. Da tristeza ver las aulas vacías, ver los patios completamente vacíos. Extraña a uno la bulla, el juego, el correr de los jovencitos y de las señoritas, las quejas, el portarse mal. Todo eso es parte de la vida del estudiante, el escaparse de la escuela, el no entrar a clases, el no entregar tareas, el no contestar mal si se quiere. Todo eso se extraña. Y cuando uno está trabajando como director o como docente, y suceden esas cosas, uno se siente mal, y dice, ah, esto ya cae en mal, si uno quiere puede decirlo así. Pero después de más de un año de no tener a nuestros alumnos, realmente se siente el vacío. Se siente como que la escuela no es la misma. Hay una relación fría, completamente fría. Hay alumnos, principalmente los de primer ingreso, que hoy día no conocen quiénes son sus profesores. Los pueden encontrar acá y no saber qué o les están dando clases. Muchas veces, aun cuando enciendan la cámara los docentes, no es la misma relación, yo siempre he dicho, no es lo mismo estar cerca al alumno, darle el cariño, el calor, la enseñanza que él merece tener de una manera directa, como a través de una computadora. Que son los medios, que facilitan. Pero definitivamente la relación del ser humano, la relación de maestro-alumno, no la va a cambiar nunca. No la va a sustituir, mejor dicho, nunca un medio virtual. Jamás.